Para ustedes con mucho sabor, y más y más sabor, para toda la linda gente de esta noche. ¡Vamos! Esto dice y suena para ti, Virgen de las Nieves. Con bastante sabor. ¡Voy! ¡Felicidades a Alexander! De todo corazón, con todo el cariño y el aprecio. ¡Y ahora! Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que va buscando el olvido, por no llorar. De todas razones, a ti te digo, que me deteré de la sana muerte, ¿para qué más? ¡Felicidades a Alexander! Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. ¿Dónde paras? ¿Dónde paras? Oye, otra vez debajo del escenario seguro Los temerarios de Juancito Feliciano Oye, muchacho triste Sin tu cariño Te va buscando olvido Por no llorar Sin tiempo de razones A ti te pido Que me deje querer Llevas a la muerte para quemar Borracha en las cantinas Pasó la noche No hay cualquiera chica Mi decisión Porque no pude nunca Que seas mía Que se ríe la vida Y esto ya sirva mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor No, 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 no La voz de las praderas Para mi gente de Vanila De Virgen de las 10 Vamos a bailar Vamos a tomar Con la rica cumbia Y ahora El reencuentro De los Seminarios De Guaruchiri Hugo Pacheco Tú Eres la ladrona Que me robó El corazón Que hoy no guardaba Para mañana Tú Por qué razón Si consultas Si se ama De la vida Me enamore De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Tiene cuidado Trátalo bien Si te has robado Quiere, me ama Me besa, mi amor Mi corazón Es delicado Tiene que estar Tiene cuidado Trátalo bien Si te has robado Quiere, me ama Me besa, mi amor Mi amor 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 Buenas Chaca Chocolate Oye salud salud ¿Dónde está la chelita? Arriba la chelita Y arriba la cerveza Oye salud salud Para ti Alexander Calante Pachuco Feliz cumpleaños Hoy gozando con toda la gente Lita del barrio Virgen de la nieve Virgen de la nieve Virgen de la nieve ¿Dónde está Virgen? De Virgen de la nieve Arriba Con todo el sabor Seguimos Uy Más sabor para ti Uchi Los guapos del escenario Mari La reina Mari Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariño mío Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé Yo no sé Dónde te irás Ni con quién Andarás Te extraño Cada día Más y más Un pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariño mío Pedazo de luna Pedazo de luna Ay Buena Charlie Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariño mío Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Como dice Virgen del Ariés Yo no sé Dónde te irás Ni con quién Andará Te extraño Cada día Más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariño mío De lunes a viernes Para el canal 4 Luz de luna Buena Martín Y si es llevando Los refuerzos Oye vamos a seguir recordando Cocorrillo para ti Oye báilalo, disfrútalo Manuel Correa Virgen de la Nieves Aquí estamos con toda esa gente Chorísima Y para ti Alessander Es galante Para ti Con cariño Y llegó el bombón Que se derrame ese bombón Y ahora sí dice Cantamos todos Con una cerveza Y otra cerveza Cambié de estar Pero inocuí a esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Que se derrame ese bombón Que se derrame ese bombón Que se derrame ese bombón Porque más fuerte Como mi amor Deja de que te fue Si esa mujer Nunca yo te debo Buscar otro amor para olvidarla Quise que ella fuera la primera y única de mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor, no Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor, no Vamos ahí con la cervecita arriba La gente más alegre, la gente más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? Con las manos arriba Arriba esa manito, arriba la chelita Arriba esa manito, quiero ver, quiero ver Arriba esa manito, arriba la chelita Arriba la manito, quiero ver, quiero ver ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están los solteros? Levanten la mano, arriba los solteros Para todos los solteritos esta noche Y para el solterito Oye Alexander, feliz cumpleaños Purita calidad ¡Ey! ¡Ey! Esa noche de amargura, quiero embriagarme De pena, de pena por una mujer De pena, de pena por una mujer De pena, de pena por una mujer ¡Ey! Esa noche de amargura, quiero embriagarme No me olvideré ¡Cántalo, mi amor! Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, te reduciré No, no puedo olvidarla, solo recordarla No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, venerá el amor Rico, rico, sabroso Yo, 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 yo Oye, felicidades esta noche Alexandre Carán de Pachurro Felicidades a nombre también De su esposa María Castillo De parte también de los gemelos Y a Carlos y a Marcos Claro que sí, de parte también de toda la familia De parte de Sormono, ¿dónde está Sormono? Mi compadre Henry Escalante No, ahí está el mono, allá es Sormono Sí, sí, sí Para todas las cámaras, para la cámara de Yoli Phil Se echó la banda Ahí está, muy bien Se echó la banda Ok, ok, ok